Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la consulta de psicoanálisis de Virginia Valdominos. Les hablo desde Alcalá de Henares, Madrid, España, y desde aquí ofrecemos los servicios de atención psicoanalítica a todo el mundo, a través de la atención presencial en la consulta y también a través de nuestros servicios de atención online y telefónicos. Hoy les quiero hablar del trastorno obsesivo compulsivo. Este es un tema que llevamos años trabajando e investigando y tratando en nuestra consulta con una eficacia del 100%. En los últimos resultados de las investigaciones que hemos realizado, hemos observado que existe una tendencia en la población a pensar que el TOC no se puede curar, a tratarlo con medicamentos como único medio paliativo del sufrimiento que experimenta el paciente con TOC. Y incluso hay un cierto escepticismo y una cierta incredulidad hacia los profesionales que aseguramos que el TOC es un trastorno psíquico, es una enfermedad mental que es completamente tratable y curable. El método y la técnica aplicables al TOC y que consiguen no solamente el restablecimiento del paciente y la eliminación de los síntomas, sino también la producción de una estructura psíquica nueva que haga que eso que le llevó al paciente a enfermar de TOC se transforme, es decir, pueda producir algo nuevo que le lleve a una vida nueva también, es decir, a una manera diferente de afrontar los propios conflictos internos que son los que producen el TOC. Bueno, ese método y esa técnica son el método y la técnica psicoanalíticos, el instrumento del psicoanálisis. El psicoanálisis es un instrumento muy complejo que requiere de una formación muy especializada por parte del profesional, un profesional que debe estar en formación continua durante muchos años para poder atender a un paciente con TOC, para poder escucharlo y para poder realizar las indicaciones pertinentes y convenientes para la transformación del paciente. La técnica que se aplica en el psicoanálisis es una técnica que se llama asociación libre, es decir, que permite al paciente con TOC hablar y desarrollar esa serie de ideas que se le presentan como imposiciones, como obsesiones y que disparan en muchas ocasiones ciertos comportamientos compulsivos, ciertos rituales que se activan para evitar sentir la angustia que viene asociada a ese tipo de pensamientos. El trastorno obsesivo compulsivo hace más de 100 años que está muy, muy profundamente investigado por el psicoanálisis. Los primeros estudios vinieron de manos del doctor Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, y a partir de ese momento se comenzó la utilización del método psicoanalítico en el tratamiento del TOC, como les digo e insisto, con un 100% de eficacia en aquellos casos en los que los pacientes quieren curarse, verdaderamente quieren transformarse. El psicoanálisis no utiliza medicamentos, esto es muy importante, no utiliza medicamentos para tratar el TOC, tampoco se va a meter con usted si usted los toma. Quiero decir que para psicoanalizarse es indiferente que usted tome o no tome medicamentos. El trabajo que hay que hacer en el psicoanálisis para curar el TOC es un trabajo diferente, es un trabajo a través de la palabra, hay que hablar, eso sí, en las sesiones. Y la escucha profesional, especializada, va a permitir que se produzcan ciertas interpretaciones que son la construcción de aquellos elementos inconscientes que produjeron el TOC inicialmente y que están manteniendo la enfermedad en la actualidad. El tratamiento con psicoanálisis para el TOC puede requerir un tiempo. No es cierto que sea mucho tiempo, es decir, con pocos meses de tratamiento uno ya empieza a notar los resultados. Desde las primeras sesiones se empiezan a notar los resultados, a partir de los cuatro meses uno va a tener, va a notar una mejoría, un bienestar, pero es necesario una cierta amplitud del tratamiento para que se produzcan verdaderas transformaciones. En muchos casos los pacientes con TOC son pacientes que llevan años padeciendo, sufriendo los síntomas característicos de esta enfermedad y por tanto también se va a requerir cierto tiempo para revertir toda esa cuestión y para poder construir una estructura paralela a esa estructura, podríamos decir, enferma. Puesto que se trata, no se trata simplemente de eliminar los síntomas, ya que el síntoma ha sido una solución, la solución que mejor ha podido ese paciente para resolver ese conflicto interior del que hablábamos. Y no se pueden quitar los síntomas porque es como si a un cojo le quitásemos la muleta, se caería. Entonces, el síntoma va a permanecer hasta que sea, hasta que deje de ser necesario. ¿Y cuándo deja de ser necesario? Cuando el paciente ha construido una estructura psíquica paralela, suficientemente fuerte, flexible, limpia, como para sostenerse en ella sin necesidad de recurrir a los síntomas. Y esto puede llevar un tiempo. Entonces, lo que le proponemos a usted, si es usted un paciente diagnosticado de trastorno obsesivo compulsivo o usted siente esos síntomas, obsesiones, pensamientos que se le imponen, que usted quisiera dejar de pensar en ellos pero no puede, que aparentemente son tonterías pero que le generan muchísima ansiedad, que le llevan a realizar ciertos rituales, ciertos ceremoniales que tiene que repetir una y otra vez y que le roban gran cantidad de tiempo de su vida y le dificultan poder realizar otro tipo de actividades sociales, laborales, profesionales, amorosas o más saludables, bueno, pues entonces le recomendamos ponerse en contacto con nosotros en el teléfono 91-125-7747 o en el email info arroba virginiavaldominos.com En una primera entrevista vamos a trazar cuál sería el tratamiento más conveniente para usted en función de, bueno, pues cuáles sean sus síntomas, cuál sea la historia de la enfermedad, el tiempo de la enfermedad, el tratamiento va a ser personalizado. También vamos a pactar los horarios, el número de sesiones semanales que va a necesitar, los honorarios, etc. Entonces es una primera entrevista de toma de contacto, de planificación de cómo va a ser el tratamiento y comenzamos a trabajar con usted en un sentido amplio de la palabra, ¿no? Para tratar el TOC, pero evidentemente para tratar muchos aspectos de su vida que se van a producir y que van a, de los que usted va a hablar en las sesiones. Es importante destacar que el psicoanalista no interviene para nada en su vida real, en su vida material, ese es un trabajo que corre de su parte, ¿no? El psicoanalista lo que va a intervenir es en su vida psíquica, en cómo usted percibe, siente, piensa y vive debido a su vida psíquica, a cómo está estructurado su pensamiento y ese conflicto interno del que se trata de resolver en el tratamiento. Espero que les haya resultado de mucha utilidad y que aquellos pacientes que se sientan identificados con este trastorno y con estos síntomas, bueno, pues que dispongan de este instrumento que es el instrumento más poderoso para el autoconocimiento y la autotransformación. Les habla Virginia Valdominos desde la consulta de psicoanálisis en Alcalá de Henares, psicoanalista del Grupo Cero. Hasta la próxima.